Música Condenamos radical y frontalmente la violencia Ya pueda ser verbal y sobre todo física Vaya por delante un abrazo enorme a David Ver El árbitro que fue agredido el otro día Pitando un partido del fútbol laboral de Huelva Hoy lo hemos tenido en Cartagena Deportiva Y se ha explicado estupendamente bien Nuestro deseo, ahora mismo igual que hace unas horas Que no deje por nada del mundo el arbitraje Porque los vándalos, los energúmenos La gente que sobra dentro del deporte y de la propia sociedad No pueden salir ni impunes ni victoriosos Así que hay que castigar severamente a los que agreden A los que insultan Porque esto es deporte Y sobre todo cuando se trata de un deporte no competicional En el que se juega para echar un rato como hobby Y para hacer amigos Ese jugador, por llamarlo de alguna manera Salió corriendo Antes de que viniese la Policía Nacional Ocurrió en el campo del Torrejón Y además ese equipo al que pertenece Que ya tiene antecedentes Ha sido expulsado de la competición Este árbitro, a pesar de su juventud 32 años, pertenece a la Asociación de Árbitros Veteranos de Huelva ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestros deseos que se encuentren estupendamente bien Saludos en nombre de todo el equipo Que hace posible esta tertulia de tu casa De Radio Televisión Cartaya Ya estamos en directo En el 107.2 de la frecuencia modulada A través del Facebook de la radio En nuestra página web Y también en Cartaya TV En el canal local de Telefibra Huelva En un martes En el que tenemos que lamentar La derrota del Cartaya por 0-1 En un mal partido Sobre todo en la segunda parte Del conjunto rojinegro Ante el Córdoba B Posiblemente El equipo más flojo Y digo más flojo Que ha pasado De los que están en la parte de arriba Por el municipal rojinegro Una jugada de ensayo De laboratorio Al minuto 10 de partido Le valió al filial cordobesista Para sumar los tres puntos Yo a mí me da Que el partido debió terminar el empate Pero una cosa es lo que a mí me dé Y otra cosa es la realidad Del partido que fue esa derrota por 0-1 Preocupa la falta de gol La falta de puntería Tres empates de forma consecutiva Turno de descanso y ahora una derrota Y ojo Porque va a visitar el domingo En el Estadio Nuevo Colombino Al líder de la categoría Al Recreativo de Huelva En lo que se convertirá En otra jornada histórica Porque va a ser la primera vez Que ambos equipos se midan En el Coliseo Albiazul En la historia, como digo En partido oficial Ya lo hicieron aquí en Cartaya En la primera vuelta Hay buen ambiente para ese partido El regre que necesita ya Cerrar definitivamente el debate Por el ascenso Le quedan jornadas evidentemente Que si no ganar domingo Tampoco le va a pasar nada Ni va a perder el liderato Ni el ascenso Pero evidentemente Querrá ganar Como es legítimo Y el Cartaya que persigue Esa victoria que le meta ya La tranquilidad definitiva Para sellar la permanencia Por cierto El equipo rojinegro Va a tener La importantísima baja De Cerpa Sancionado con un partido Por acumulación De amonestaciones Va a poner el club Precios populares Quiere abrir el alma Del colombino A los visitantes Que lleguen desde Cartaya Como tiene que ser Porque no hay nada Más vertebrador En este mundo Que el deporte En este caso A través del fútbol Vamos a hablar Con el permiso De todos vosotros De esa derrota Del otro día Ante el Córdoba B Insisto A mí no me gustó nada El Cartaya en la segunda parte Tablas en la primera Aunque ese gol Tumbó al equipo de Amate En los primeros 45 minutos Y tampoco me han gustado nada Las declaraciones del entrenador Achacando al equipo corbesista Que se hartó a perder tiempo Yo tenía la oportunidad De hablar hoy con él En la entrevista De Cartaya Deportiva Y a mí me dio la impresión De que los chicos Que no podían con el alma Que por eso La subida de gemelos Y el parón permanente Del juego En el municipal cartallero De hecho Su entrenador Se vio la obligación De hacer muchos cambios Como consecuencia De los achaques físicos Que tuvieron sus futbolistas El entrenador del Cartaya Paco Amate Defendía que No puede ser Que chicos tan jóvenes Tengan tantos problemas físicos No tiene nada que ver La edad Sino la exigencia del partido Y lo que tira Jala este campo En ese sentido Del desgaste físico Insisto A mí me dio Que el Córdoba Es que no podía Por eso yo digo Que es el equipo Más flojito Que ha pasado por aquí De los que conforman La Santísima Trinidad Ahora por la parte arriba De la tabla clasificatoria Pero vamos a debatir Todo eso Que en qué posición Está ahora mismo El pensamiento Tanto de recreativistas Como de rojinegro Porque al Cartaya Y al Recre Le quedan cinco partidos Al Cartaya Tres fuera El Recre Utrera Y Ciudad de Lucena Y dos dentro El Tomares Y el Ceuta B Necesita mínimamente Tal cual está la cuestión Una victoria Para sellar La permanencia Un año más En la categoría Ahora lleva Más de un mes Sin ganar Y eso puede instalar O no La preocupación En el seno De la plantilla Rojinegra Lo que sí es cierto También Que hay jugadores Que están llegando Muy justitos Muy justitos A este término De la temporada Y yo doy nombres Ya lo decía el otro día No me está gustando nada Como está Carlos Martínez Ni Miguel Fernández Que ha desaparecido De la alineación Sigue sin aparecer Miguelito Ya es difícil Que lo haga En el trago final De la temporada Y claro Tiene que tirar En muchos momentos Como el otro día De El juvenil Que salió En la segunda parte Y que el El chico pues Notó Ese debut En este caso Tatán El hijo del mítico Tatán Y otro tema Que ya lo hemos discutido aquí El recorrido físico De Álvaro Cascajo No llega A la hora de partido Es la entereza Que necesita un futbolista Que tiene que ser Diferencial En esta categoría Y que viene de jugar En el San Roque En segunda división B Así que Vamos a debatir En lo divino Y en lo humano Queda presentada la tertulia Hacemos pausa Y enseguida Entramos en el calor Las mejores playas Para disfrutar del deporte Todo el año Los paseitos Por el caño O la culata Una pasada La paz De nuestros miradores Y senderos Los mejores golpes Con estas vistas Un lujo El paisaje de Barquito Vaya foto bonita Nuestros productos frescos del mar ¿Hay algo mejor que eso? Los faros del rompido Que son símbolos de nuestro pueblo Nuestras calles Y su aceta Qué maravilla La gente de este pueblo Los mejores vecinos La mejor materia prima Aquí En nuestro mercado Nuestro patrimonio Que es un orgullo para todos Los espectáculos culturales Aquí Vienen los más grandes El paseito hasta el castillo Te lo recomiendo Los ratitos de la ribera Me encantan Unas puestas de sol Únicas Es lo que hay Y el arte de este rinconcito de Huelva Que no se puede aguantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estábamos de vuelta De la primera pausa de publicidad Por lo tanto, entramos ya En el contenido de esta tertulia Que va a repasar Lo acontecido El pasado fin de semana Centrándonos en el partido Cartaya 0 Córdoba B 1 Y el Pozo Blanco 1 Recreativo de Huelva 1 Porque este próximo domingo Cinco de la tarde Se van a medir Por primera vez en la historia En partido oficial En el Estadio Nuevo Colombino Así que una llamada A la asistencia Porque eso tiene que ser Una fiesta del fútbol provincial Tal cual fue En el partido de la primera vuelta Aquí en el municipal De Cartaya José Luis Tenor Y Martínez Y Martínez por mi madre Hola Muy buena Hola ¿Cómo está? Tardes, noches Bien Después de regresar de Pozo Nuevo Entre más o menos desilusionado Me hubiese gustado haber dejado allí Sentenciado ya el ascenso Porque si hubiera hecho los deberes Como Cartaya hubiese hecho también los deberes El partido de este próximo domingo Se podría haber convertido En una verdadera fiesta Una verdadera fiesta En la que el Cartaya Le hubiera hecho el pasillo Al recreativo Hubiera sido muy bonito Me hubiera encantado Y no que nos va a quedar A mí yo no digo sufrir Yo vengo diciendo Desde que empezó la temporada Que el recreativo Este año se hubiera sido así Sigo pensando que el recreativo Ha ascendido Lo que pasa que Una cosa es el acento virtual Y otra cosa es el matemático El matemático cuesta más trabajo Pero matemáticamente Hay que sumar y restar Y hacer muchos números De hecho cuando se recurre A las matemáticas Yo cuando un entrado Recurre a las matemáticas O un jugador Recurre a las matemáticas Es que está perdido Y la verdad que las matemáticas No tiene que ver Con el virtual recreativo Si no ascendiera ya Con la ventaja que lleva Con la que llevaba La jornada pasada Y si no ascendiera Sería una catástrofe deportiva Y automáticamente Había que cambiar La plantilla entera Cosa que no va a ocurrir Entonces yo pensaba Que esta semana Hubiera sido ideal Porque los nervios Pueden salir a flor de pie En cualquiera de los dos equipos Porque si Al Cartaya Le da por ganar El recreativo este domingo Que puede ocurrir El Cartaya de Muguer Me gustó a mí mucho Los primeros 20 minutos Cuando jugamos El trofeo al platero Pero mucho Y el Cartaya Si es capaz de complicar La vida al recreativo Que ahora se lo está complicando Cualquier equipo El recreativo está sacando Los partidos con mucha dificultad Si el Cartaya es capaz De complicar la vida al recreativo Los problemas que ahora mismo Interiormente el recreativo Están sacando Que yo no sé de dónde Como de qué manera Pero están Y pueden hacerle Bastante daño al equipo Yo creo que puede hacerle Bastante prejuicio Si el Cartaya es capaz De ganar al recreativo Y el Utrea gana Y se nos meten a cinco puntos Hasta yo Que veo el equipo ascendido Empezaría a temblar Así que Vamos a esperar Vamos a disfrutar De este partido De todas maneras Vamos a disfrutar Esta semana previa Al partido Y que sepan Intertalla Que en Huelva Le vamos a esperar Con los brazos abiertos De hecho el club Creo que va a poner Buenos precios Para todo el mundo Y ahora ya Continuaremos Hablando un poquito más De este partido Yo lo que pienso Primero que Aún perdiendo el recre Con el Cartaya Que cabe la posibilidad Estamos hablando de deporte Y puede caber La victoria El empate O la derrota Evidentemente Favorito el recre Y sobre todo en el colombino Es muy favorito el recre Pero bueno Pero bueno Los partidos Hay que jugarlo Entiendo yo Que aún No ganando ese partido El recre No va a tener problema Para ascender Pero si es verdad Que yo particularmente Estoy notando Que igual se ha dado La situación De tanta superioridad Sobre los rivales Que al no poder Confirmar todavía El ascenso matemático Es posible Que el equipo Se esté dejando ir No que no quiera ganar Evidentemente Quiere ganar todo el mundo Pero a lo mejor No encuentra la motivación suficiente Para reactivarse Y cerrar el ascenso De forma matemática Hombre la verdad Es que el equipo Ha pegado un baúl muy grande El equipo Está cansado O está agobiado O está nervioso El equipo Algo le pasa Date cuenta Que le estamos ganando Los partidos Tomares El minuto El cabecense El último minuto Los barrios Como le ganamos El Cartagena Tiene más equipos Que esos equipos Que hemos visto Y el arreglativo Le está costando mucho Sacar los partidos De casa Ha sacado muchos puntos Por puntos El número uno Ya hubiéramos estado ascendidos Pero le está costando Ganar los partidos Y yo no Yo ahora mismo No vería descabellado Que el Cartagena Puntúara en Huelva Yo no lo vería descabellado Porque ya Insisto El Cartagena Tiene superior equipo A los barrios Cabecense Tomares Y bueno Con ir bueno Que todos esos equipos Sí pero eso no te garantiza Que tú vayas a ganar Claro Quiero decir Que tengas más plantilla Y más equipo No hay dos partidos iguales Y luego los nervios Están saliendo a flor de piel El equipo Ha cambiado mucho A su juego El equipo No hace lo que hacía Al empezar la temporada El equipo corría mucho Al empezar la temporada El equipo Volvió a lo que al contrario El equipo Ha cambiado bastante Parece que los entrenadores Ya conocen la forma De bueno A nuestro equipo Que no se puede mantener Un nivel Ni físico Ni técnico Durante 30 o 35 partidos Durante toda la temporada A mí lo que me está extrañando Es que haya gente En Huelva Que bueno Se puede ser crítico Pero hay muchas formas De ser crítico Y hay muchas formas De echar piropo Esa mierda Que está intentando Sacar Que yo no sé De dónde está saliendo Se están cruzando Cruzando declaraciones Por parte y parte Está viendo Ahí No hay Esa tranquilidad Que ahora mismo Y esa alegría Que ahora mismo La afición Y el equipo Debe de tener Por el sitio Donde estamos Hay mucha discordia Cuando no debería haberla Aunque en cierto modo Hay Yo respeto Todas las opiniones Y hay motivos Para también Pensar que la cosa No funciona Todo lo bien Que debiera Porque el equipo Incisto El equipo está ganando Los partidos Pero lo está ganando Con muchas dificultades Cuando pensábamos todos Que al menos Se debería ganar Con más solvencia Todo el mundo pensábamos Yo también incluido Que el equipo Debería estar ganando Con más solvencia A ver Yo El pensamiento De este entrenador Yo particularmente No lo compro Yo tengo otro gusto Futbolístico Al menos Lo que yo estoy viendo De él Pero si es verdad Que está cumpliendo Con el trabajo Y el cometido Por el que se firmó Yo lo que digo Que uno puede ser crítico Yo acabo de decir Porque Y estoy hablando De un amigo Personal Desde hace mucho tiempo Que es Paco Amate Pero yo entiendo Que se equivoca En esas declaraciones Que hace Al término del partido Echándolo todo A que el Córdoba Ha venido a Cartaya A perder tiempo Yo Me quiero imaginar Las cosas a la inversa Si hubiera sido el Cartaya Que va a ganar 2-0-1 No estaríamos hablando De que hubiera perdido tiempo Sino De lo importante El resultado Si es verdad Que él dice Que es un equipo filial Y que tiene que apostar Por jugar al fútbol Pues sí Pero hay equipos filiales Que son muy pragmáticos Muy prácticos Es decir Para mí eso no es criticable Además yo no creo Que fuera perder tiempo Sino que los chicos Estaban reventados De hecho El entrenador hace 17 cambios Exagerando mucho Lo que digo yo también Es que cuando La crítica Se lleva al plano personal Por inquina personal Uno pierde toda la credibilidad Alberto Gallego Yo vuelvo a insistir Es un entrenador Yo no lo conozco En el cuerpo a cuerpo No lo conozco personalmente Pero deduciendo un poco Todo lo que hablamos aquí Viendo los resumen Viendo los partidos por televisión Lo que vosotros opináis Es verdad que el regre No juega bonito No juega al fútbol Lo que es fútbol La palabra en su En su máxima expresión Pero sí es muy práctico Y yo creo que este entrenador Lo traen aquí Para ascender al equipo Los demás son milongas Aunque yo a mí Ese fútbol no me guste No, no, sin duda Sí, vamos Está claro que Y ahora mismo de hecho A la hora de pensar Y de preguntar Y de hacer una encuesta Sobre si el entrado Debe seguir o no Yo 100% Que el entrado debe seguir En primer lugar Porque tiene contrato Si el entrado sube al equipo Tiene contrato Entonces Y se ha traído para ascender En esta categoría Fútbol ya sabemos Que vamos a ver poco Yo lo que sí pensaba Y lo que yo creo Que pensamos todos En lo que te he dicho antes Que el equipo empezó Con un Se veía que era muy superior A los demás A lo mejor no avasallábamos Ningún equipo Pero veíamos que era muy superior Luego Me da la sensación Que los entrenadores Que no son tontos Y que estudian bien Al contrario Le han estudiado muy bien La forma de jugar Porque la forma de jugar Alberto Gallego Se ve muy bien Se ve desde fuera Se ve desde fuera La forma de cómo juega Y los entrenadores Que lo estudian Y Paco Amate Es un zorro viejo En estos temas Paco Amate La forma de jugar Que tiene el Cartaya Le puede doler la cabeza Relativo Basta un partido bonito Basta un partido emocionante Y basta un partido En el que Van a tener que jugar Sus bases A los dos entrenadores Y van a tener que atacar Sus máximos Sabiencias Lleva una baja Lleva una baja muy importante Que es la de Cerpa en el centro del campo Para mí se ha convertido Con el paso de los partidos En un jugador fundamental Y no tiene otro pivote De esas características Para situarlo ahí Porque tiene a Mario Lesionado de larga duración De hecho Se pierde toda la temporada El recativo va a recuperar a Peter Es una zampasta importante Claro Es que no sé cómo Solucionar Amate El tema Porque a mí particularmente Igual le va bien En esta ocasión Ya ha experimentado Con un doble pivote Con Ponce y Azuero Pero son tan verticales Y tan movibles Que no nos fijan una posición Vamos a ver lo que Lo que hace Amate Hola Maldini Hola Rolo Si tuvieras que ponerle Un titular A la derrota Del otro día Del Cartaya Ante el Córdoba B ¿Cuál le pondrías? Un titular La verdad es que El Cartaya Fue inoperante En ataque Un equipo completamente Inoperante En ataque Que evidentemente Si tú no chutas a puerta No va a marcar nunca un gol La primera parte El equipo Estuvo bastante bien Muy dinámico A pesar del gol Del laboratorio Como tú bien dices Que nos marcaron A los diez minutos Pero a partir de ahí De ese Tomidaka Contra un equipo Muy bien físicamente La primera parte Muy bien Estáticamente En la segunda parte Yo creo que el Cartaya Tiene que haber dado Ese paso adelante No lo dio El equipo cordobés No sé si Se dedicó a eso A no jugar fútbol Al no fútbol Que también es una Es una baza De muchos entrenadores Jugar al no fútbol Yo no estoy de acuerdo Con eso del no fútbol Y la verdad es que No es fútbol A ver Tú te imaginas Al Cartaya Jugando en el colombino Sí ¿No? Minuto 70 de partido Ganando 0-1 Sí ¿Qué se pone? A desnudarse Y a tirar cohetes Entonces Estamos de acuerdo No Perdona No lo digo por ti No lo digo por ti Es que me da mucho coraje eso O sea A ver Yo Que sabéis que veo Todos los partidos del Cartaya Adentro y fuera Tú suponte Que va a las cabezas De San Juan O al colombino El domingo Va ganando 0-1 Minuto 70 Y que hacen los jugadores Si le da beso Y el tornillo Al contrario O se tira al suelo Y me dura aquí Es que el no fútbol Del equipo cordobés Fue desde el minuto 30 De la primera parte Es que no era Yo fútbol Es que no No me digas No me digas Con 20 años En el minuto 30 De la primera parte Que se tiraba Al suelo Que no tiene nada que ver La edad Que no es no fútbol Que yo lo vi De otra perspectiva Yo entiendo Que esos chiquillos Tú sabes Lo que no es fútbol Lo que practica tu equipo Hoy no me ha dicho nada Hoy no te interesa Pero me ataca Cada vez que venimos A la tertulia El primer Un borrazo Me lo pegas Con tu equipo Pero tú y te partió El domingo Claro que lo vi Y yo no me escondo En la cueva No me escondo En la cueva No me ha dicho Segundamente nada Lo que te digo Que ahora Ganarle al Madrid Para el Barça Es ganar la Copa de Europa No, no, no Lo que hace 30 años Era para el Madrid Escúchame, escúchame Vamos por parte Hay muchas formas Hay muchas formas De ganar un partido de fútbol ¿Vale? Y muchas formas de perderlo Porque tú puedes ganar Con buen fútbol Vistoso Todo lo que tú quieras Y puedes perderlo también Pero una cosa Es perder un partido de fútbol Y otra cosa Es ridículo Y para mi gusto En Madrid Desde el jugador Hasta su entrenador Hicieron el ridículo ¿Vale? ¿Está de acuerdo conmigo? Usted no lleva más preguntas ¿Cuatro años Haciendo el ridículo? No, no, no No hay más preguntas Que no quiero hablar No, no hay más preguntas Señoría, no Con la venia de su señoría Lleva y haciendo el ridículo Cuatro años ¿Vale? Eso lo sabes tú Sí, claro Mejor que nadie Como barcelonista Que todavía no entiendo Por qué eres barcelonista Pero bueno, eres barcelonista Cada uno es de lo que es Ahora que me digan Que el gol de Madrid Estaba perdiendo Tiempo desde el minuto 30 No estoy de acuerdo En absoluto Ese equipo tuvo muy buen pie Y tú y yo lo hablamos En la retransmisión No diga ahora lo contrario Que decía la retransmisión Pero empieza a perder tiempo Pero otra vez con el tiempo ¿O no? Si a los chiquillos Se les sube los gemelos En el minuto 30 Un tío con 20 años Hombre, no me diga No diga 30 Si es que le pudo hacer 0-2 En el principio De la segunda parte Ya no nos acordamos del partido Es la única ocasión Que tuviera la segunda parte ¿Y cuántas tuvo el cartel En la segunda parte? Ninguna Es así Lo que no me parece gratuito De que se critique A un equipo Que aunque fuera verdad Lo de perder tiempo Hace muy bien Porque entra dentro De los parámetros del fútbol Porque cuando lo hacemos nosotros Nos parece bien Y cuando Yo le he dicho públicamente No me gusta ese no fútbol Pero otra vez Lo haga el Madrid El Barcelona O el Córdoba Bueno, no me gusta Que pasa en el colombino A B llega al minuto 70 Y está ganando el Cartaya 0-1 Y si pierde tiempo Yo estoy el primero Que voy a decir Hace muy bien Como hacen todos los equipos Pero no estoy de acuerdo Con lo del Córdoba B Porque los chiquillos Que no podían con el alma Porque están habituados A jugar permanentemente En césped artificial Y cuando viene un campo Y cuando viene un campo Como el del Cartaya Cerpe natural Se lo traga por completo Y les ha pasado A muchos jóvenes El Sevilla terminó estirando aquí El Sevilla C Terminó estirando aquí En aquel 0-0 ¿Te acuerdas? Y los partidos pesan Y cuando viene un equipo De esas características Que todavía tiene la musculatura Por cuajar Que no nos olvidemos Porque yo he visto Igual que tú A tipo de 36 años Competir como uno de 22 O no Ahí tiene al Madrid Como compito Tiene al Cristiano O Cristiano Un jugador Que está claro Que tiene muy bien Físicamente Está en forma Exacto Pero no entiendo Que un chaval joven En el minuto 30 O 35 O 40 De la primera parte Tenga calambre No lo entiendo Yo no lo entiendo Es un filial La verdad que la verdad Que los filiales Son capaces De los mejores Y de los peores Yo lo que Estás de acuerdo conmigo Que ha sido el equipo Más fraudito Con muchas diferencias Lo acabo de decir Al principio De los de arriba De los de arriba El más flojo Con mucha diferencia Claro Pues más Más a favor de ello Que se llevaron el partido Y el cartel No fue capaz Que no Tiene un problema A esta altura de la temporada Que es que no tiene dientes No tiene Tiene tres empates consecutivos El descanso Una derrota A ver Explícamelo en inglés No, no Que no La puerta Ya está ¿Dónde está Wozzi? Ahora No, es que es verdad Es que le hemos echado Pero le hemos echado flores Pero lleva Dos meses Desaparecido Señor ¿Dónde está el recorrido De Cascajo? Cuando es un futbolista Que tiene que marcar La diferencia Que la tiene que marcar Que tiene 22, 23 años Y tiene recorrido Para 50 minutos No más Es que es así Yo no entiendo Las sustituciones De Astuero Cuando es el jugador Que más kilómetros Hace Como no entiendo Que se quitara a Ponce Que no lo quitó Que si lo quitase No lo entendería A no ser que ¿Por qué quita David O'Novoa? Porque tiene Con Fernandito Que le pega en la cadera Y el chico Desde el minuto 20 Está cojo Y no puede más Si tiene un golpe Vamos a llamar las cosas Por su nombre Y ya está contigo El otro día El empate hubiera sido Lo más normal Yo creo que de Sillán Y lo más justo Lo más normal Tenido en cuenta Eso te lo compro Lo que hicieron Unos y otros Pero no Pero cuando tú No tira puertas No, no puedes ganar Un partido En la segunda parte En la primera Muchos pueden matar Claro, pues ya está Hola comandante Hola, muy buenas noches Don Manuel Y compañía ¿Qué tal? Veo que estáis metido Aquí en un fregado Gordo Entre una copilota El micro ¿Está apagado el micro O lo pongo más para arriba? ¿Me escucharon? ¿No me escuchan? Bueno, vamos a intentar Arreglar el micro Del micrófono Del comandante Paco Carrasco Estábamos debatiendo aquí Esa posibilidad Que decíamos De Bueno De Lo que significa La La temporada Para el Cartaya Que tiene que Buscar En este caso La permanencia Y que El recre Pues Prácticamente Lo tiene hecho Lo tiene hecho Con respecto Al ascenso De categoría Porque Aun a pesar De que No pasara Del empate A uno En Pozo Blanco Pues Lo cierto es que Tiene tanta ventaja Sobre el segundo Que seguramente No No tenga No tenga problema Nos vamos a ir A publicidad Unos instantes Para arreglar El micrófono Del comandante Paco Carrasco Son las cosas Del directo Y enseguida Estamos de vuelta Para seguir Debatiendo aquí Sobre Lo divino Y lo humano Las mejores Playas Para disfrutar Del deporte Todo el año Los paseitos Por el caño O la culata Una pasada La paz De nuestros miradores Y senderos Los mejores golpes Con estas vistas Un lujo El paisaje De barquito Vaya foto bonita Nuestros productos Frescos del mar ¿Hay algo mejor que eso? Los faros del rompido Que son símbolos De nuestro pueblo Nuestras calles Y su aceta Qué maravilla La gente De este pueblo Los mejores vecinos La mejor madre prima Aquí En nuestro mercado Nuestro patrimonio Que es un orgullo Para todos Los espectáculos culturales Aquí Vienen los más grandes El paseito Hasta el castillo Te lo recomiendo Los ratitos De la ribera Me encantan Unas puestas de sol Únicas Es lo que hay Y el arte De este rinconcito De Huelva Que no se puede aguantar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos de vuelta Y ya hemos solucionado Lo han solucionado Los técnicos El micrófono Del comandante Pero antes de darle La palabra Dice Kiko Galve Desde Espiel Que el cartalla Se salva Y el espeleño Juega allí El año que viene Nuestro deseo Que sabemos Que sabe todo el mundo Que queremos mucho A Espiel Y al espeleño Que ojalá se pueda meter También con equipos De Huelva Ahí está el Ayamonte Ahora mismo De Alejandro Ceballos Siendo líder De la competición Una competición Que por cierto Está preciosa Hola comandante Ahora sí Hola, buenas noches Don Manuel ¿Qué tal? Encantado de la vida Escuchando aquí Estas pelillas Entre amigos Estas porfías Estas porfías Estas conversaciones De un poco De aquella manera Uno por uno Otro por otro Y yo escuchando Lógicamente Antes de empezar A hacer mi exposición O poder participar De esto Mandar aquí Un saludo A mi amigo Vicente Que lo echamos Mucho de menos Aquí está No sé Que podría dar Una opinión diferente A la que estamos Dando todos nosotros Me vas a llorar No, no Aquí no vamos a llorar A nadie Porque yo no estoy Yo no estoy diciendo Nada Fuera de lo normal Simplemente estoy saludando A un amigo Que lo echamos de menos Aquí hoy Todos los echamos de menos Entonces No estoy diciendo Nada de otro mundo Me estoy poniendo A llorar Y no me da nada Tan melodramático Melodramático Muy bien Vicente Un saludo de parte mía Esta gente no se ha acordado Ninguno de ti Pero yo sí Que estoy amigo tuyo Es verdad Es verdad Es verdad Profe Vale Que quiere que te comente No lo sé El cartalla con el Córdoba Habla de lo que quieras Te pido una cosa Yo Después de escuchar También las declaraciones De mi amigo Paco Porque también Amigo mío Paco Amate Y este tipo de cosas Yo creo que Y si se enfada Pues después Te lo explicaré Hacer ese debate Que hace Y esta exposición Que hace Que si el equipo Se tira Que si el equipo Pierde Que si el equipo Tal Que si el equipo Tal Va en su contra Es más que en su deber Porque si tú No ha sido capaz De meterle mano A un equipo Que está muerto físicamente Será más problema tuyo Que el problema del Córdoba Entonces Creo que Lo que tiene que hacer Es Callarte Decir que no ha podido ganar Por lo que sea Pero no Echarle la culpa Al empedrado Como suelo hacer Los equipos Perdedores O los equipos Pequeños O los equipos Que no tienen recursos Para poder Ganar un partido De fútbol ¿No? Echarle la culpa Al contrario A mí no me sirve No me vale Si un equipo Como el Córdoba Según Todos Lo escuchamos Y lo vimos Estaba muerto En la segunda parte Y tú Como equipo de casa No eres capaz De meterle dientes Es más culpa tuya Que del contrario Te tire al suelo O no te tire al suelo A mí Que te tire al suelo Manuel Me da igual Si yo soy superior a ti Tú estás hecho por vos Yo te tengo que ganar el partido Sí o sí Porque soy superior Y le habéis dicho El Córdoba ha sido De los de arriba El más flojito de todos Sí, sí Entonces Con diferencia A mí no me sirve Esa exposición que hace Amigo Paco No me sirve Que si han venido A perder tiempo El fútbol es fútbol Y todos los métodos Para ganar un partido Todos los métodos son buenos El que juega al toque Al tiquitaca El que juega a la defensiva El que juega a la contra El que juega como juegue Todos los métodos son buenos Si al final Ganan el partido ¿Vale? Y ya está Y no hay otra película No, no, sí No hay otra película Todos caminos de Van a Roma Exactamente ¿Vale? Que le diga a Simeone Que no juegue Como ha jugado Y las veces que ha sido campeón de liga Y las veces que ha jugado a la Champions Jugando como juega Al antifútbol O a la contra O como sea No, no, es que es una Marrategui Que no sé cuándo Y tiene mucha suerte La flor Que llega una vez Y la cual le ya gana el partido Pues un método más para ganar No hay más ¿Te puede gustar más o menos? O menos Pero no me critica Aquella forma Cuando tú Has visto un equipo Que no está bien físicamente Que está cansado Que está estirando Que está en un calambre Y tú Tu equipo Que está bien En tu casa No eres capaz de meter la mano Pero ¿De quién es culpa? Lo que daba la impresión Era eso Desde muy temprano O sea que eso Sí, que muy bien Era muy temprano ¿Cuántos cornes tiró el Córdoba? ¿Tres? ¿Tiro tres? Tiro cuatro O cuatro Y uno de ellos En una hoja de laboratorio Te la cuela ¿Cuánto tiene el Cartagena? ¿Ocho? ¿Diez? Bastante más ¿Cuánta hoja de laboratorio hizo? Ninguna ¿Remató alguna? ¿A que no remató ninguna? La única que remató Fue Miguelito En el minuto 70-75 ¿Y eso de quién es culpa? Por culpa del contrario Que tú no puedes hacer tu O que haga O tu Culpa tuya Que no falta de tu hueco Pues entonces ¿Por qué hacer esa la culpa A que se pierde tiempo Que se se tira Que si no se tira ¿Por qué hacer esa culpa a eso? Si lo primero que hay que hacer Es reconocer Cuando uno puede resfriado Y reconoce que está resfriado Que tengo una pastilla Para resfriar Te lo ocurre El problema del cartagena A esta altura de la liga Es que yo creo que está viendo Perdona Paco Tan cerca Señala permanencia Que le puede ocurrir Lo que está pasando Al recreativo Alcina Que no pasa nada Pero vamos Que no pasa nada Por reconocer Pues claro que no Que no pasa nada Por reconocer Que no se ha estado bien A mi por ejemplo El arbitraje Creo que ha sido Uno de los mejores arbitrajes Que hemos visto hasta el tiempo Que no se le puede ser Técnicamente perfecto Que cuando tú no estás bien No se le puede ser nunca Siempre la culpa al empedrado Que no se le puede ser nunca La culpa al empedrado Totalmente de acuerdo con esto Está claro Y si no está bien Pues no está bien Volvemos a lo que tú Estabas hablando con él Real Madrid y Barcelona El Madrid no está bien El Barcelona no está bien La ha pintado la cara No se le puede ser la culpa a nadie A nadie A nadie Un equipo está bien El otro equipo está mal Si ahora el Cancelote Empieza a disculparse ¿Qué pasa? Pero es que voy más allá Si el Cartagena Si el Cartagena El día del Córdoba El sábado pasado Agarra dos Y las enchufa Y gana el partido No pasa nada Ya no estaba hablando De que los chiquillos Se tiran al suelo En la parte del tiempo Claro Estamos hablando En otro concepto De que lo ha superado físicamente Y además de una cosa Es un equipo que lleva Los cinco o seis últimos partidos Todo lo ha ganado En el Córdoba Córdoba ve Los cinco o seis últimos partidos Todo lo ha ganado Si te ganan a ti Pues igual que la ha ganado Al Pozo Blanco La ha ganado Al Puenteaní Y la ha ganado a los demás Pero creo que Será más o menos igual Es lo que vamos Podemos estar de acuerdo O nos gusta este fútbol O no Pero que es legítimo Pero que es legítimo No pasa nada Y tú no puedes El argumento que tú sacas En la rueda de prensa No puede ser No, eso sí Ese argumento no puede sacar Tú puedes decir Pues no hemos tenido suerte Porque lo hemos intentado Pero no nos ha salido Porque Yo que sé Montones de disculpas No pasa nada Pero ponerle Echarle la culpa A que el equipo Pierde tiempo Que se tira al suelo Que no contiende Que un filial Filial son once contra once Once futbolistas Nosotros hemos vivido De estos tipos Hemos vivido En el estadio colombino Catorce Si no me pregunta Con la Antoniana Tú dices del minuto treinta ¿No? Y si tú lo haces por todo El minuto seis El minuto seis Yo lo sé ¿Y qué hace? Por otro método más Correspondiente Para poder Métele dos Métele dos Y ya no le tiene Que está perdiendo tiempo Exactamente Si está perdiendo tiempo Que los cambios no aportan Los cambios que hizo No aportaron nada Lo ha reconocido hoy públicamente Eso es El cartella Que en años Hemos criticado Que la gente Que se vean aquí Yo no aportaba Este año Ha estado aportando Sin embargo El partido del Córdoba Es que digamos No es partido del Córdoba Es que el partido anterior Tampoco aportaron mucho Y el partido anterior Tampoco aportaron mucho O aportaron Nada No cambian nada Cuando entra un fútbol Fútbolista por otro No cambia nada No cambia el ritmo del partido No cambia el ritmo del partido No cambia nada Al contrario Incluso muchas veces Hasta lo empeora Porque el que sale Lo está haciendo mejor Que el que entra El cambio lo hace Lógicamente para mejorar Pero muchas veces No se mejora Y es lo que le está pasando Y después Otra cosa que le está pasando El equipo Es que Cara a la portería Está negado Totalmente negado Ha habido partido Que ha tenido 6, 7, 8 ocasiones En las cabezas Clarísimas Fue increíble Para empujarla Y la echan fuera De hecho El otro día En la primera parte La dejó al lago Se le notó Decimos Que era defensa En el borde Del área pequeña Pequeña Y la echa fuera Eso no es culpa de nadie Para arriba Eso no es culpa de nadie Eso es fútbol Eso no es culpa de nadie Eso es fútbol Y la tira por la escuadra Y sale el portero Y sale el portero Y te vuelve de pal a palo Y te la saca Y te la saca fuera Esto es fútbol Si esas ocasiones Que ha tenido el cartagia En la primera parte Que tuvo 3 o 4 Las mete para adentro Pues no estaríamos hablando aquí De nada De eso Estaríamos hablando De otra cosa Se ha ganado el partido Se ha jugado bien La segunda parte Se ha quedado más flojita No sé qué No sé cuándo Y ya está Y no pasa nada Pero como se ha perdido Pues ahora vienen Estos argumentos negativos No Oiga Así no me sirve Así no me sirve ¿Me entiendes? O blanco o negro Green o Y ya está Eso es lo que yo digo Y lo que pienso Si tengo que dar la explicación Después a Paco Directo De los cargadores ¿Qué está opinando aquí? Me entiendas Que te quiero decir Ni insultando a nadie Ni nada Es que esto es lo que veo Esa explicación Es que tú no puedes ganar Un partido Si no tienes la puerta Es que Entonces volvemos Volvemos a lo del principio De la temporada Otra cosa que no te gusta Te gusta más Volvemos Volvemos al principio De la temporada Nunca tengo culpa yo Siempre tenía culpa Al contrario Vamos a mirar al espejo Vamos a mirar al ombligo A ver quién es el que tiene culpa Si el contrario O yo Exacto Así es Bueno Va autocrítica Manoel Autocrítica Es que es lo más importante La autocrítica Pues sí Es lo más importante Tú no traes resultados Sí Venga pues vámonos Vamos a analizar ya Venga vamos a ver Empezamos con Después Si me da tiempo Lo de daré un poco A mi amigo De Luis Teno Empezamos A ver primero Las chicas de la trante Jugaron su partido de copa Perdieron 1-4 Con la zaga Las chicas no están El gol fuerte Marina Prieto La vuelta La vuelta Su cuesta El fin de semana La verdad es que Las chicas no están A buen nivel Porque no están Entrando como deben Y eso se quedaba Recomendiera personalmente El otro día Como consecuencia del trabajo El trabajo Es que Ya porque dice No está entrenando como débil La gente de y piensa No Que no entrenar Porque Por que Pues Y por Motivos laborales Motivos laborales Hay que dar Motivos laborales En cuanto a nuestra cantera El juvenil Recibía al Fundación Cádiz Que es el líder Perdimos 0-4 El equipo ya se aleja Bastante De los puestos Que dan derecho A continuar el año Que viene la competición Creo que estamos A 14 puntos De la salvación Y la verdad es que Se Se Vamos Es una utopía Que mantenga la categoría El unilbe Si dio una cuenta De la punta del Caimán 6-1 Con goles De Manuel Contrastino Domingo Luis Y Mailo Ojeda Y un triplete De José Péreda El cadete Perdió en casa También con el Sagrada Familia Y vamos ganando Dos de los descansos Y la segunda parte Nos repasaron bastante bien Los cuales fueron De prueba de puertas De uno de ellos Y de Manuel Ramón 2-4 El infantil Empató con el 89 2-2 Con goles de Rubén Miguel Y Iván González Nos venimos a los más pequeñines El San Diego 2 Alevín 3 Con goles de Javier Vázquez Manuel González Y Sergio Torojo Y sin embargo El de Jamín En un gran partido Ante el San Vicente Perdimos 5-6 Con dos goles De Juan Jesús González Dani Mora Y dos obletes De Rafael Pérez Eso en cuanto a Nuestra cantera Los cartelleros por el mundo La primera andaluza Que también está muy bonita Al igual que la división De honor senior El Rociana 3 Y la Cristina 2 Le roba el liderato A el Rociana y la Cristina Jugaron Sergio González Y Canito Que fueron titulares Y Pito Que salió desde el banquillo El Bea Se ha ido Definitivamente De los puestos Que dan derecho A jugar la promoción Para el año que viene Repilado 0 Bea 0 Jugaron Palmita Isabel Maestre Y se coloca Quinto San Roque 3 Salamea 1 Salamea ya está descendido Guarón Juan López Y Dani Dinamarca En segunda andaluza Que también están muy bonitos Los puestos que dan derecho A jugar la promoción Y al censo directo Trigueros 1 Punta del Caimán 1 Con Raúl Martín Y Alberto Vázquez Los chicos de Joaquín Galán Remontaron al Boyuyo En una tarde La verdad que De perros El agua fue protagonista Y el viento En Punto Umbría Punto Umbría 3 Boyuyo 1 Con Isabel Burgos Jesús de Mure Pepe Martín Y Lolo Pérez Fueron titulares Saliendo desde el banquillo Manuel Ceada Antonio de Mure Y Manuel Alfonso Gol de Manuel Ceada Que revolucionó el partido Como casi siempre Y un gran de Mure Que hizo una jugada por banda Que dio origen Al 2-1 La asistencia Y la remontada Del equipo De Punto Umbría Se colocan terceros En tercero andaluza Alorno 2 Regue Senegal 0 Juanjo Amador Joder Alorno Y Adri De Gacero En el Regue Senegal Boyuyo 1 San Roque Jovenil 1 Con Víctor Pérez Y Javi Landero En el equipo De Pero San Roque KDT 2 Siempre Alegre 0 Con José David Florencio En el equipo También De Pero Regue Infantil 6 Bonares 0 Hugo Samu Rodríguez Cabaco Y marcó un gol Puente Genil 0 Nuevo Bolivia Infantil 2 Gol de Boramado Y por último Campana Balompié 2 Al Colea Del Río 0 Con Juan Antonio Rodríguez Cabaco Muy bien Pues repaso De Cartalleros Por el Mundo Por cierto Un abrazo Nos ha traicionado Esta noche Al Profe Vicente Rodríguez Bañul Que dice Que la menta No está aquí Con nosotros Le echamos de menos ¿Qué le tenías que decir A... No, hombre A ver Es que Otruir Lógicamente Algunas veces Los pierde Hablar del recreativo Con esa superioridad Que supone Que tiene el recreativo Solo los demás equipos Entonces Ha comentado Que ya los entrenadores De los equipos contrarios Conocen al recreativo Yo creo que Cuando faltan cuatro o nada Para terminar la temporada Si los entrenadores contrarios No saben cómo va al recreativo Pues habrá que cogerlos a todos Y hacerlos Y hacer una limpia Y después Comentar que Todos los equipos Que están arriba Todos han tenido Una crisis de resultados Todos Lutera Puente de Ní Perdón Puente de Ní Lucena Jerez Todos los equipos Han tenido Una crisis de resultados En su momento El recreativo Ha aprovechado Esa crisis de resultados De su equipo Y ha sacado ese colchón Yo creo que ahora Esa crisis de resultados Le está llegando al recreativo De esta forma En tres partidos Que entre los últimos Tres partidos De nueve puntos Ha conseguido cuatro Creo que es una media Aceptable Y asequible Si ahora somos capaces Del próximo partido Ese empate de Pozo Blanco Si el próximo partido Se gana Pues lo hace bueno Un inciso Tenemos un adornado A menos Y el cartalla Incluso un partido Que ha perdido Sigue manteniendo La misma distancia Un detalle Que hay que tener en cuenta Porque el único equipo Que de los trabajos Que mutuó Fue el Atlético Antoniano Que empató su partido En Jerez Que era un resultado Que no se debía Haber Procedió Y el tomar Con los barrios Se han igualado puntos Porque el ha ganado A los barrios O sea que Tenemos una o nada menos Y los mismos puntos En concreto Siete con el descenso Y cinco con la promoción Cuando pase el partido De vuelva Vamos a echar número A mi no me gustan los números La verdad Y otra cosa Que le iba a decir Mi amigo Es que El equipo Lógicamente No puede mantener Durante toda la temporada El mismo ritmo De fútbol Ni en el mismo Nivel físico De todo De todas formas Yo no veo Al equipo No lo veo Mal físicamente Ni mucho menos A lo mejor Como lo está pasando Alcantalla Si está teniendo Menos suerte De cara a la portería Que hace Cuatro o cinco semanas Que toda la que tenía Todas las metía para adentro A lo mejor Tiene que coger tres Para meter una Y en aquel momento Que la que cogía Iba para adentro Porque no es loco Que falle Juan Delgado El gol que falla Un pozo blanco Hace la vaselina Y la echa por fuera Igual que no es loco El gol que falla El domingo anterior Aquí con los barrios Igual En la circunstancia El portero La echa por encima Y pon dan el palo Y va afuera Son jugadas que antes Todas iban para adentro Y ahora no No, pero el físico El equipo Los últimos diez minutos De partido Fueron ida y vuelta O sea que el físico No, el físico Fantástico Tú has comentado Tú has comentado Cosas del físico Que el equipo físicamente No está bien Tú lo has comentado No, no, no Me vas a decir Que no lo has comentado O te lo ha explicado malamente ¿O te lo has explicado malamente? Me ha explicado malamente El equipo físicamente Que me lo ha explicado malamente De hecho En los últimos diez minutos Es que mira Después los medios de comunicación De Huelva Como no hay noticias Pues tienen que sacar De donde sea Lo que ha escrito Un señor en el Facebook Sobre Los técnicos del equipo Que si el entrador No deja trabajar físico Que si el físico no sé cuánto Que si el entrador es portero Eso es un destabilizador Pero es que es del minuto uno Y todos los medios de comunicación Se adhieren a ese medio Para decir más o menos lo mismo Oiga Ustedes vayan a los entrenamientos Ustedes veis los entrenamientos Ustedes veis el día a día del equipo Entre los componentes del cuerpo técnico O lo veis todos los días O os escucháis de oída No, pero eso es porque Cuando se hace público Situaciones de ese tipo Y el tal No está en los entrenamientos Es porque hay un chivato dentro del vestuario Eso también está clarísimo Está más caro Mira Yo no estoy nunca O casi nunca Con la forma de hablar De mi amigo Manolo Santana Que es amigo mío Si me escuchas Es amigo mío Al que sea No sea muy recreativista Pero es amigo mío ¿Vale? El otro día lo dijo claro En la tertulia De Paco Estáis aburridos Y como estáis aburridos Porque el recreativo lo gana todo Pues no sabéis que vais a hablar Y habláis Que si el equipo no juega bien Que si el equipo no se quede Que si el equipo contrario Lo ha tirado siete veces Que si lo hubiera metido una Oiga Es que esto es fútbol Es que esto es fútbol El partido de los 90 minutos Yo tengo mis ocasiones Y tú tienes las tuyas No la escuela Mala suerte No es que si el balón Que da en el palo En vez de en el palo Se mete para adentro Pues en mi abuela En vez de ser mi abuela Tuvieron manichada Sería una bicicleta ¿Me entiendes lo que se quiera decir? ¿Tú conocías a Tertulillo? Yo me lo he visto Sí, ¿no? Yo veo vuestra tertulia Prácticamente todas las que podías Toma, cogelo un poquito No le he venido La verdad que es una chulada Esto tiene una chulada Le puedo un poco de envidia Porque como esta En la fotela Tiene un poco de despear Ha visto el pelo Que tiene mal ha hecho Una muchacha de Punto María ¿No? La verdad que es una chulada Para todo Y la verdad que es una chulada Sí, sí Yo te mira, felicito Ya no lo están pidiendo Que quieren A Tertulillo Ya veremos la beca Hacemos a final de temporada ¿No? Tu niño Tertulillo Si tú lo ha bautizado Por el nombre A ver, aquí tú Que estoy diciendo Te estoy diciendo Que hay gente que lo quieren El trabajo Lo rifamos Ya está Lo rifamos Lo rifamos Lo rifamos Lo rifamos No podemos rifar La mascota ¿Qué hacemos? Lo rifar Decaja Es que el abuelo No se puede rifar Es que el abuelo Come mucho Es que el abuelo Come mucho Es que el abuelo Bueno, a ver Vamos ya En el tramo final De la tertulia Claves para el partido Tuve favorito al recre Sí Favorito sí Pero no veo yo Si me va Hablando de porcentaje el relativo tiene un 80% y el cartón y el cartón ya un 20 más o menos le calcularía yo que ese 20 por ciento de contra de favorito favorito no te cuenta cómo se contradice un 80 con un 30 bueno lo mejor un 70 contra un 30 venga estoy más generoso ha dicho favorito he dicho he dicho que indudablemente en el paco sabe entiende muy bien y sabe muy bien cómo jugar el recreativo seguro porque además recreativo en su arma se ha sido siempre la defensa que no marquen gol si el equipo no te marcan gol negativo siempre ha metido un gol o dos que por eso ha ganado porque el equipo de luego no ha hecho mucho fútbol los partidos ahora el paco entiende muy bien y sabe muy bien cómo jugar el recreativo si el cartón ya tiene su día nos puede complicar la vida seguro no nos ha quedado aquí el sábado seguro de la virtud un estudioso del contrario estoy hablando perdona estoy hablando de que el conocimiento de ambos técnicos porque se han visto ya muchas veces claro va a llevar partido a jugarse la pizarra posiblemente si lo piensas de parte de la pizarra después la pizarra se rompe en el momento en el momento que algo no cuadra y se rompa la pizarra y dice la primera jugada la primera jugada con la espalda la mente para dentro a la pizarra la pizarra no sirve de otra cosa pero seguro seguro que alberto y paco están en la pizarra diciendo aquí y aquí y aquí está para este por aquí está para que esté por eso seguro pero después circunstancia dentro de un partido que la pizarra no sirve que la tiene que coger la tiene que tirar la basura pues yo voy a decir pero a mí no me gustaría que ese partido se guarda la pizarra que se guarda en el campo en el campo es que es un partido que diga hay una cosa también una cosa que está clara hay una cosa que está clara que lo ha dicho al principio era un partido para haber disfrutado del fútbol sin corsé sin corsé ninguno vale sin si vamos a un partido de fútbol para fiesta de la provincia y que gane el mejor pero resulta que el creativo le hace falta los tres puntos para ascender y alcantarca le hace falta los tres puntos para conservar la categoría qué quiere decir que eso te va a encorsetar si mucho y los nervios van hasta ahí los nervios van hasta ahí quedarán jornadas por delante pero cada vez queda menos cada vez queda menos yo estoy muy tranquilo con respecto al futuro del recreativo y yo veo ascendido pero nosotros aquí fuera de aquí de fuera pero de la sensación que te llega claro son sensaciones pero las sensaciones últimamente no son buenas o son buenas bueno pero tiene un buen ha perdido en el colombiano le hagan a los barrios y han pasado un pozo blanco pero con el colombiano son malas versiones según algunos señores el relativo el partido también me ha partido y puse a la de muerte por secando pero está costando trabajo los partidos para jugar un partido 2 a 0 sin sin pasar a puro no pasa puro en la primera parte con una felicidad no pasa puro en el colombiano y si se puede ganar con más o más o menos está claro que los barrios no es el cartón de los barrios ya tú no le puedes dar las facilidades las facilidades que tú le diste a los barrios no se la puedo al cartón porque te pinta la cara al cartón me entiendes pero aparte al partido que está ya le tengo miedo sinceramente el primer problema que no tengo miedo el cartón del cartón mismo muy muy superior el reglado lo que pasa es claro los partidos igual sabe yo le da un 80-20 yo lo mejor le podría dar un 60-40 si es un 60 un 60-40 le puedo dar porque porque primero porque reglado en casa el equipo de el equipo de casa entonces esto ya es un plus extra hacia el equipo y sobre todo la trayectoria y sobre todo el equipo y de en casa del el recreativo que ha perdido un partido no hay está la diferencia no creo que tenga muchos problemas aparte que el cartella va a jugar su alma está claro vas a hacer para el centro del campo en el cartón ya ha percibido como francis ruiz que se puede meter en un problema en el tramo final de la temporada porque bueno yo yo entiendo que el cartella aparte de jugar el partido tiene que ir a disfrutar al colombino creo que desde la ruta rute que puede sacar un mejor resultado pero no no para que muestre en el pellejo del equipo que tiene 29 puntos y le hace falta 34 34 puntos que verdad que después viene el tomar de los va a sumar después viene el tomar de que los va a sumar pero que yo lo que digo maravilla si tú vas a defender también te convencieron vas a defenderte al colombino y te meten 4 al final pero paco no de defender puede dejar que me explique no estamos está violando que el partido debajo a la pizarra y yo creo que no yo lo jugaría en el campo yo es decir el cartón ya se ha caracterizado desde que está para combate aquí es ser valiente si puede marcar más goles menos goles tiene más puntería menos puntería pero de apretarle al rival en el gañote seguro es el minuto buscar luego si te tira atrás porque estás en el colombino te vas a equivocar es mi opinión y lo digo antes de que puedan pasar que después me tengo que tragar todo lo que estoy diciendo pero yo iría a jugar el partido y a ganar el partido del colombino hacer el equipo protagonista diseñado protagonista desde que está en el banquillo del cartón ya está pero tú vayas al colombino y pierda pueden entrar dentro de la normalidad claro hasta ahí todos acuerdos dentro de la normalidad normales pero si pierdes mal no se me va a perder escucha me si pierdes mal porque cambies tu personalidad al final pierde un partido y te pones en el camino de perder el siguiente yo lo que digo que aunque pueda perder el partido que entra dentro de lo que salga fortalecido y eso le va a dar para ganar al tomar y para sumar los puntos necesarios para salvar la categoría pero hasta ahora hasta ahora hasta ahora todos los partidos de pago mate todos los partidos salen fortalecido porque todos los partidos ha ido a ganar después lo habrán pasado lo habrá perdido pero todos los partidos a ganar mercados por el campo yo te escucho a ti tiene que ser ha hecho en los partidos no la verdad que el cartalla con paco ha demostrado una gran personalidad dentro del terreno de juego otra cosa que te se ha cambiado la cosa o peor pero personalidad tiene y un sistema definido también le falta una pieza clave aparte de las de las anteriores que son claves que este equipo hubiera sido totalmente diferente como santuario día y con mario en el equipo hubiera tenido mucho y que por ejemplo pero todavía no está pero sobre todo sobre todas las lesiones de mario y los antonio día que no la tenía durante toda la temporada prácticamente y no le ha dado ese descanso o ese reposo a los que están jugando ácido a mente y continuamente otro jugador clave manuel lleva varias más varias jornadas por ejemplo no entonces todas estas cosas está digamos en contra de lo que ha podido hacer el cartalle no creo que creo que no lo debería arriesgar en una opinión muy personales pero por el propósito no ha tocado que no dice nada no pero para el tío el domingo tiene una baja muy sensible que es la de ser pase que últimamente estaba era de los mejores del equipo estaba haciendo una labor implica a cambiar el dibujo en el centro del campo pero pero quien pone para hacer esa labor de ser para ninguno ninguno porque no tiene que se puede afemejar un poquito es azuero si a suelo a suelo se puede se puede adaptar a esa posición se puede adaptar a esa posición pero se puede adaptar no es que sea lo mismo y después tiene miguel fernández tiene que los martínez sí 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 no está bien si no está bien como llega si no va está bien porque a los martínez entra en el medio y sí y tabira pero claro es que tampoco tiene mucho social de la foresta que a mí particularmente me está decepcionando porque yo esperaba mucho más de él sabe que voy a decir que el otro día no sé si perdió mil balones en la primera parte mil balones todo el que tocaba lo perdía no sé si es que está excesivamente acelerado o si pues tiene que mejorar las cosas yo creo que yo creo que la posición natural de pepe es o delantero o interior pero no te trabaja aquí para llegar y arriba él nunca está muy conforme con esa con esta posición pero es que no se le puede dibujar una posición a un jugo lista a un fútbol está hablando de que cascajo es que cascajo tiene que como todos los volantes del mundo es que vinicius baja a ayudarle a mendí es que el volante del barcelona baja es que eso es el fútbol moderno el fútbol es lo que no puede ser es que yo en la época de michel y figo que recibían allá arriba eso pasó ya a la historia ese fútbol ya no se lleva pero analista el fútbol el fútbol mundial te centras en la premier y es una de un dinamismo espectacular es que es volverte loco por el recorrido físico que tienen los jugadores pero tú estarás conmigo que algunos jugadores trabajan más que otros ya también si yo no en el fútbol actual en el fútbol actual en el fútbol actual jugar el futbolista que no trabaje que no trabajo trabajamos en papel que no trabaja en papel y un montón se refiere a todos los córneres que no trabaja en papel así como vinicius de trabajo como vinicius igual que hay muchas formas de trabajar el trabajo está la línea del medio campo y a partir de ahí le dice aquí todo y semana cuando quiera claro que tú le puedes pedir trabajo para el futbolista que no puede pedir trabajo porque no lo tiene pues entonces y si lo hace pues entonces vacío pues entonces no puedes jugar en esta teoría pues no puedo porque no podemos dar equipo a un futbolista que además no va a ser determinante que no cadastre un futbolista pero ahora tú me está hablando de un jugador que dice no lo mueve de ahí porque como le caiga un melón remata una sandía en la pelota y yo digo que se quede ahí pero dónde está ese jugador es que no existe la que está claro pues ya está a trabajar pero ya correr y el que no corra afuera pregúntale a alberto porque no puso titular guanito el otro día en puso blanco a ver por qué no lo puso porque no lo puede pedir que trabaje no le puede pedir pues porque sabe que no trabaja pues no trabaja no juega exacto vale 20 minutos al final exacto pues ya está porque aprovechó los 20 minutos finales ya está por la inteligencia del entrenador claro vuelve peter va a ser titular con el vídeo que tiene ese titular porque en medio equipo es el mejor jugador más diferencial del recreativo peter 6 una duda bueno ahora con juanito con juanito quizás sean los dos los dos que marcan la diferencia y tú me dicen que bonito no corre qué pasa es que es que pite mucho de todo pero vamos pinte corre trabaja mucho más que juanito bueno que diferencial diferencial puede ser peter pues de juanito los dos los dos caídas y gracias comandante el colomino el domingo gracias maldini que hacía un placer nos vamos hemos consumido nuestro tiempo enrique costa y carmelo conce los jefes de todos hoy también ha sido un placer gracias por elegir hoy por cierto si pueden ir pueden disfrutar de la feria del caballo espectacular desde el viernes y también asistir al colomino el domingo cinco de la tarde que hay que apoyar al cartalla y vivir de cerca ese derbi del fútbol provincial gracias por elegirnos disfruten de la vida y también de deporte adiós y entonces tenemos a ganar y 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 ¡Suscríbete al canal!